Con la llegada del otoño y posteriormente el invierno, estaciones caracterizadas por constantes lluvias, sin duda alguna las escuelas que se encuentran en pésimas condiciones no saben cómo afrontar la situación, principalmente si sus edificaciones son antiguas. Visitamos dos escuelas, Celsa Esperatti y la Escuela Doctor Francia, ubicadas en el centro de Asunción, ambas en días de intensas lluvias, como la del lunes y martes pasado, se caracterizan por un alto ausentismo, ya que dentro del aula en ocasiones llueve más que afuera, confesaron. Es una edificación antigua y pasa la humedad, no es que se toca nomás, se necesita de mucha plata para tocar, porque su techo es de bovedilla, que tiene más de 100 años y no se puede tocar así nomás, tiene que ser con una licitación grande y se tiene que ver. ¿El ministerio todavía no está viendo eso? No, todavía nada ahora, ustedes saben bien que no pasa nada todavía ahora, tampoco el tema del FONACIDE, tampoco, no nos alcanza todavía. Pero si es una lluvia así como la del martes, también ponen en peligro su vida ella y también los docentes. Vidrios rotos en las ventanas, paredes con fisuras y humedad, techos con goteras e inmensos agujeros caracterizan a estas instituciones. Ni el Ministerio de Educación ni el FONACIDE aún auxilió a estas escuelas por demás necesitadas de urgentes intervenciones edilicias. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Lorena Ponte para ABC Color.